... Llegamos siendo locos, madres y abuelitas de Plaza de Mayo, gente de pluma y de palabra, exiliados de dentro y de fuera. Llegamos siendo locos argentinos, llegamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que no llegan. ¿Dónde están, por mí? Hijo, hoy, hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza, porque no nos dicen dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre. ¿Eh? Hay sacerdotes. Hay... Todos, todos. No veo lágrimas distantes. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, no, señor, no. ¡Se le niega! ¡Se le niega! ¡Se le niega! ¡Se le niega! ¿Habrá algo más angustiante que no saber? No solo ignorar, sino no saber dónde está tu hijo, tu hija. Parecía que se los hubiera tragado la tierra. Desde el 24 de marzo de 1976 y aún antes, miles de madres se hacían esta pregunta. ¿Dónde están? Cada una creía que este dolor la atravesaba solo a ella, como una especie de padecimiento excluyente. Sin embargo, después de meses de denuncias, de búsquedas, de recorridos sin respuesta sobre los paraderos de sus hijes, un grupo de madres, en idéntico dolor, decidió encontrarse, juntarse y reunirse en la Plaza de Mayo y en las iglesias. En esos primeros encuentros, con todo el despliegue del aparato represivo en pleno estado de sitio, absolutamente prohibidas las reuniones y con amenazas policiales sobre la obligación de circular en el espacio público, comenzaron ellas, las madres, a rondar tomadas del brazo de a dos alrededor de la pirámide de Mayo. Estamos hablando del 30 de abril de 1977. Fue el puntapié inicial para comenzar a diseñar estrategias colectivas de acción y denuncia, para compartir información y para sentir que juntas tomaban volumen. A las primeras 14 de ese grupo original se fueron sumando más mujeres. A medida que avanzaba la esferocidad de la represión y se conocían nuevos casos de desaparecidos en plena dictadura, ellas, las madres, con gran coraje decidieron participar de la peregrinación de la Basílica de Luján, casi la única actividad permitida por los militares, en ese momento, dueños y señores de la vida y de la muerte. Como manera de identificar, se pensaron en algún símbolo con el que pudieran reconocerse. Bueno, se propuso usar un pañal a modo de pañuelo atado a la cabeza, hoy ícono internacional de la lucha de madres. Llegadas a Luján, levantaron pancartas en la puerta misma de la Basílica con la consigna Aparición con Vida, visibilizando el reclamo. Obviamente, ningún medio se hizo eco. No. Pero las mujeres del pañuelo blanco llamaron la atención y, ¿saben qué? Lograron su objetivo. Ellas, las madres, doblemente víctimas, también sufrieron secuestro y desaparición. El 8 de diciembre de 1977, ese mismo año, el año de la primer vuelta a la pirámide, de la primer ronda, Esther Ballestrino de Cariaga, María Eugenia Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Devincenti fueron secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz, aunque no fueron las únicas en este y en otros momentos de la trágica historia. Y las voy a nombrar, porque también fueron detenidas desaparecidas Rabinovich de Levenson, Ramón Esther, Gastia Solo de Brontes, Rosa Cirullo de Carnaghi, Dele Avilés de Lizalde, María Ayeta de Igullo, Matilde Varas. Ellas, las madres de la plaza, y a pesar de todo, cargando con sus dolores, profundizaron la acción en el país y en el exterior. Durante el Mundial de Fútbol de 1978, que tuvo lugar en la Argentina, periodistas de todo el mundo comenzaron a entrevistarlas y así dieron a conocer este movimiento, que se convertiría en imparable, denunciando las atrocidades cometidas en manos de los miserables represores. Fueron escuchadas e invitadas a todos los foros internacionales. Amnesty International patrocinó el gran viaje, y digo el gran viaje, en 1979, porque abarcó nueve países para que ellas pudieran exponer ante gobernantes en Europa, América del Norte, Latinoamérica, la situación real de la República Argentina. Junto a otros organismos, se convirtieron en el emblema de la lucha por los derechos humanos. intervinieron en diferentes situaciones de conflicto. Se constituyeron en referentes y se consolidaron como un actor político superlativo. Esa marcha. Y desde el 30 de abril, todos los jueves, a las 15 horas, en la Plaza de Mayo, no se detuvo. Esa marcha no se detuvo y sigue y continúa. Como diría Cerati, en Zona de Promesas, hubo recompensa. Claro, hubo que esperar casi 30 años para que desde el gobierno democrático, nacional y popular, como el de Néstor Kirchner, se implementaran y efectivizaran políticas de Estado, de memoria, verdad y justicia. Con el inicio de los juicios en una situación inédita y única que la justicia civil juzgue a los militares. Ellas, las madres, heroínas que jamás hubieran imaginado el lugar que la historia les tenía destinado a partir de la tragedia atada a los años más sangrientos de nuestro país como símbolo del horror en la figura del detenido desaparecido. Y así, a lo largo de 45 años de lucha, circulando, fueron tejiendo una trama colectiva enorme, gigantesca. crecieron circulando, construyeron circulando en ese círculo que no tiene fin, como tampoco la memoria de los que fueron arrebatados de la vida. Ese círculo donde la verdad aún queda inconclusa y ese círculo donde la justicia todavía debe completar el camino iniciado. ¡Qué lindo! Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del barrio pueden desaparecer Los que están en el diario pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los diversos van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor Hoy es sábado a la noche un amigo está en cana Oh, mi amor desaparece el mundo Si no pesado si no pesado lleva todo ese montón de... ¡Suscríbete! 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 Gracias.